Observa a esta maestra su método de aprendizaje tan maravilloso para enseñarle a este pequeño. ¡Qué maestra tan increíble! ¡Obsérvala! ¡Qué barbaridad, niño! Tienes una cabeza redonda. No aprendes nada. No sé cómo te soportan tus padres. Nunca vas a ser nadie en la vida. Tienes que entender lo que yo te estoy explicando. Siento que estoy perdiendo el tiempo contigo. ¿Cómo se atreve a hablarle así? Condenar a este niño a la miseria. Condenarlo al fracaso. Con palabras maldicientes. Nunca vas a ser nadie en la vida. Juro que nunca vas a lograr a nada. Carajo, ¿quién se cree? El pequeño sale de ese incómodo momento. Y cuando va caminando con su corazón herido. Dice las siguientes palabras que tocan un poder divino al decirlas. Escucha. Voy a salir adelante. Lo juro con mi puño y letra. Esa mujer un día me va a pedir trabajo. Guau, qué palabras. Un pequeño indignado, desafiado, retado. Así como, te lo juro que me vas a ver en la cima. Te lo juro que sí voy a llegar a ser alguien. Pasan los años y el pequeñito ya creció. Aquí lo ves ahora. Míralo. Una cubeta. Él lava autos en la calle para poder comer. Se acerca a este empresario para lavar su auto. Y este empresario le dice, oye, está bien. Lávalo. Escúchalo, escúchalo. Señor, le lavo el carro. Está bien, muchacho. Al parecer anda todo sucio. Está bien, señor. Se lo voy a dejar impecable. Eso espero, joven. Cuando está lavando el auto, se encuentra un billete de 100 dólares. Aquel joven, como conocen los principios de la honradez y la honestidad, decide devolverlos a su dueño. Cuando el tipo llega a recibir su auto ya limpio, el joven le dice esto. Escucha. ¿Cómo vas con mi carro, amigo? Ya va quedando muy bien. Reluciente. Excelente. Ah, por cierto, encontré este dinero abajo del asiento del chofer. Guau, qué honesto y honrado eres. Sabes, esto lo puse como prueba porque ando buscando alguien que trabaje para mí, pero que conozca los principios y los valores de la honradez. ¿Quieres trabajar conmigo, muchacho? El empresario, sorprendido por la honestidad, la honradez de este muchacho, decide ya no seguirlo viendo lavando carros en la calle, darle una oportunidad de trabajo, contratarlo. El joven agradecido reacciona así. Sí, sí, quiero trabajar con usted. Está bien, muchacho. Desde ahora en adelante trabajarás en mi empresa y tu vida va a cambiar. Muchas gracias. Nadie sabe, ni siquiera el muchacho, que todo esto es Dios moviendo las esferas a su favor para llevarlo a la prosperidad de esta forma. Mira ahí. Byron, las cosas están marchando muy bien. Aquí tienes tu pago. Gracias, jefe. Ah, y toma las comisiones que te ha ganado. Poco a poco, el joven va creciendo en la empresa, va tomando más puestos de confianza con su jefe, demostrando honestidad, lealtad, trabajo arduo, hasta que un día su esfuerzo cosecha esto. Escucha. Desde que entraste a trabajar en mi empresa, hemos prosperado muchísimo. Mi empresa ha tenido una alza grandísima. Hemos llegado a niveles donde jamás teníamos pensado llegar. Eres un ser humano increíble. No sé qué tienes, pero la gracia de Dios está contigo. Todo lo que tocas lo produces y todo lo que haces lo multiplicas. A partir de ahora te nombro gerente de la sucursal. Ah, y recuerda, contratar nuevo personal para que montemos la cuarta sucursal. Guau, gerente general de una sucursal de tan exitosa empresa. Este joven ahora tiene la venia para contratar nuevo personal. Pero como la vida son esferas moviéndose. ¿Quién crees que va a venir a pedirle trabajo a este muchacho año después? Ahí va esta señora, ya casi anciana. ¿Quién es la maestra que lo maldijo cuando era un niño? La maestra que lo condenó al fracaso, a la miseria, al estancamiento. Ahora viene a solicitarle empleo sin saber qué era él. Mira su cara cuando lo ve en aquel escritorio. No lo reconoce, pero él sí la reconoce y se lo hace saber. Escucha. Buenas tardes. Vengo por la vacante de secretaría. Sí, con mucho gusto. Yo a usted la recuerdo, señora. No sé cómo te soportan tus padres. Nunca vas a ser nadie en la vida. Yo no recuerdo quién es usted. Yo sí. Mis padres le pidieron ayuda a usted para que me ayudara en el reforzamiento de una materia. Ya que usted tenía conocimiento. Yo soy Bayron Gómez. El niño al que usted le dijo que nunca iba a ser nadie en la vida. Y que tenía una cabeza redonda. Y hoy en día estoy laborando en la empresa más exitosa de la ciudad. Usted marcó mi vida, pero para bien. Porque todo lo que usted me dijo me ayudó a salir adelante. Aunque fue de una manera muy humilladora y traumante. Tú eras aquel niño. Pero yo necesito el trabajo. Tengo muchas deudas. Y no me va muy bien en la vida. El corazón del joven, que no da espacio para el resentimiento ni el rencor, decide olvidar ese mal momento. Ya la vida, con esta patada, con esta estocada que le dio a esta señora fue suficiente. Decide contratarla. Darle la oportunidad de trabajar. Escucha. Le daré el empleo, pero con una condición. Que no vuelva a humillar a nadie. Nunca más en su vida. Porque eso marca a las personas y daña el corazón y las hiere de por vida. Está contratada, pero primera humillación que haga hacia alguien y está despedida. ¿Entendido? Está bien. Muchas gracias. Un día lo dije. Que iba a ser alguien en la vida. Y esa mujer me iba a pedir empleo. Reflexión final. El humillado será enaltecido. Y el exaltado será humillado. Dios saca de lo vil, de lo menospreciado, para hacer luz. De lo poco, para avergonzarlo mucho. De lo menos inteligente, para avergonzar a los sabios. Escúchame bien. No sé qué sucede, pero cuando la gente te denigra, te condenan y te maldicen al fracaso y te vende menos, es cuanto más Dios te exalta y te da puestos de honra para humillarlos. Qué impactante reflexión. Mi amigo, si en este momento tú estás siendo humillado, no te preocupes. Vas para grandes victorias. Y tú, que te atreves ahora a humillar a los demás, recapacita, antes que termines arrastrándotele a aquel al que estás humillando ahora. Recapacita. Dios te bendiga.